Hay que esconderse, hay que esconder a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros amigos, a la gente del pueblo que tengamos en mayor estima ¿Qué hace este cartel aquí en el que no salgo yo? Chicos, pasadme algún cartel por Twitter para sustituir a este, por favor, ya, ¿vale? Pasadme algún cartel por Twitter para sustituir a este porque vamos... Guardar ¡Ole, ole, ole! Vegetta, ya está cambiado Ha sido el primero que me ha salido, eh, que he puesto Vegetta aquí y me ha salido el primero Pues chicos, estamos listos, hemos comenzado Vale, vamos a ver la zona nueva, vamos a ver que Vegetta no ha colocado la parte que iba a colocar Que supuestamente era un ascensor, así que bueno, no pasa nada, tengo el sombrero de niño tonto Aquí está lo que pidió Vegetta para dejarlo vacío, ya me imaginaba yo Voy a poner aquí un poquito de salmón y... Y no sé qué más voy a poner, la verdad, eh... Unos huesitos Voy a poner unos huesitos, la verdad, unos huesitos y... y poco más Vale, ese es un horno Casa de los hijos y familia del sapo Rubén ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, casa del sapo Rubén Eh, me la ha robado, me ha robado la habitación esta rata ¿Qué está pasando? Me ha robado la habitación A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué está pasando? Me ha robado la habitación Esta habitación es mía Se la ha dejado abierta Se la ha dejado abierta Y esa está Míralo, míralo tú Míralo Que esta es mi habitación Oye Vegetta La rata de Rubius me ha robado mi habitación Alta traición Alta traición, pero bueno, ¿por qué? Pero será rata Pero será rata Será rrrrrrrr rata No, mira, mira, pero bueno, esto es inadmisible, o sea, esto es inadmisible Esto es inadmisible Vaya, vaya, vaya rata de verdad que le estamos compartiendo Ojalá, es que ojalá, ojalá que haga el metodito y le podamos cerrar y que se quede fuera y le caiga en la cabeza Igual fue culpa mía No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que igual fue culpa mía Igual fue culpa mía, dice Que dice que igual fue culpa mía Vale, vale, pues nada Esta, esta de aquí Culpa mía Culpa mía, vale Culpa mía, vale, vale, Vegetta Voy a mi casa un momento Ah, vale Vale, no te preocupes, Vegetta Porque yo puse los carteles Vale, vale, Vegetta, pues no pasa nada No pasa nada, Vegetta Voy a por algo de comer a mi casa No pasa nada, eh, Vegetta, tú tranquilo Tú tranquilo, eh Tú tranquilo, tú tranquilo No te preocupes, eh, que no te pase nada malo Eh, por favor Se lo perdonamos Se lo perdonamos, pero si tardé Me gasté medio pico en arreglar eso Culpa mía, dice Culpa mía, que mira los meteoritos Mira los meteoritos Que caen, que caen los meteoritos Que es el fin de Karmaland Nueva temporada Mmm Nuevos miembros en Karmaland Mmm Lo único que sé, chicos Bueno, sí que sé cosas Pero ahora mismo vamos a ver Que se cuenta todo el mundo Que se cuenta todo el mundo